Durante la madrugada de este domingo, el conductor de un automóvil fue asesinado de más de 30 balazos en calles de la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. Según reportes policíacos, la víctima mortal se estacionó en el cruce de Sastrería y Carroceros, donde llegaron un par de sujetos a bordo de una motocicleta y abrieron fuego en su contra, después huyera. Paramédicos determinaron que el conductor del vehículo tipo Viro, color plateado, identificado como Ángelo N. de 19 años, ya no presentaba signos vitales por las múltiples heridas de bala que presentaba a lo largo de su cuerpo. Como parte de las primeras diligencias, los especialistas en criminalística hallaron 32 casquillos percutidos en la escena del crimen y al interior del auto un arma de fuego. Apenas el viernes pasado se registró otro ataque a balazos en la misma colonia. Autoridades capitalinas consultadas por Excelsior señalaron que estos dos hechos son resultado de la disputa que sostienen la unión de Pito y la anteunión por el control del territorio.